Pero no se nos aporta ni tan siquiera el proyecto que se llevó a cabo en dichos municipios. En nuestro caso, pudiera ser la cantidad solicitada o alguna mayor o incluso inferior. Bueno, siempre quedan las nuevas modificaciones presupuestarias. No pueden pedir que demos un cheque en blanco para instaurar este sistema sin el mínimo apoyo en alguna documentación o proyecto similar. Se desconocen a día de hoy las necesidades de los diferentes departamentos. Si es verdad que la situación y el nivel en que nos movemos resulta ya de todo punto insoscetible, pero aporten un mínimo para que podamos apoyarles. Pero junto a este referido sistema integral de gestión, se nos trae también la compra de un centro de proceso de datos. Ya que el nuestro parece haber consumido todos los recursos, habiendo amortizado más allá de lo deseable su vida útil. Diez años cuando se establece una vida útil de seis. En la propuesta, hacen reflejar que este centro de proceso de datos tendría una vida útil de esos seis años. Es decir, una vez que se acaba de implementar el sistema, tendríamos un servidor obsoleto y abocados a sustituirlo nuevamente. Las administraciones están optando por el sistema cloud y no por el centro de proceso de datos. Se externaliza, no consumimos recursos. Los datos son custodiados por la empresa que gestiona la nube con total garantía y seguridad. Nos evitaremos contratos de mantenimiento para el servidor. Nos evitamos que a causa de un incendio o inundación podamos quedarnos sin trabajar durante un día hasta que se vuelvan a volcar nuevamente los datos del servidor. Fijaremos nuestra posición de voto en nuestra segunda intervención. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Unidas por Collado Villalba. Buenas tardes de nuevo. Sí, comentar sobre la invitación que nos ha hecho la concejala de Vox a ser concisos. Yo voy a intentar serlo, pero nos gustaría recordar que nuestro grupo municipal, en junta de portavoces, propuso que, debido a la gran extensión de este pleno y la gran cantidad de puntos, se pudiera dividir, de manera que hoy, por la tarde, tratáramos aquí la parte de control y fiscalización, se pudieran plantear las preguntas y todas estas personas que están viniendo cada vez más pudieran participar y que la parte de dispositivo de los aspectos más técnicos que estamos tratando se llevarán a un pleno extraordinario que podría ser mañana mismo por la mañana. Bueno, esto no ha sido así y probablemente todas estas personas que están viniendo se van a quedar sin intervenir. Así que voy a tratar de acortar diciendo simplemente que, por nuestra parte, consideramos que esta propuesta es pertinente, es necesaria. Pensamos que un sistema de gestión integral va por fin a poner en marcha este ayuntamiento en las condiciones en las que se merecen todas nuestras vecinas y vecinos, que también va a ser positivo para el trabajo de los profesionales que tenemos, los funcionarios, y que consideramos también esta justificada, se nos explicó, el presupuesto, porque respecto a la parte que tenemos que aportar el ayuntamiento es el 50% de los fondos FEDER. Entonces, los cálculos cuadran. Nada más, simplemente animarles, ahora que parece que ustedes se están decidiendo a darles uso a estos remanentes de tesorería, algo que nosotros hemos estado pidiendo en el mandato anterior constantemente, bueno, pues animarles a que empiecen a ampliarlo también en otras cuestiones que nosotros consideramos también de prioridad y de urgencia, como actuaciones en el mantenimiento de nuestros colegios, que hay un montón pendientes y lo están pidiendo a gritos, o, por ejemplo, en la propuesta que traemos, si es que llegamos, para rehabilitar pisos de propiedad municipal y ponerlos a disposición como recurso de respuesta ante situaciones de emergencia habitacional. Anímense a seguir gastando, que son cosas que necesitamos. Votaremos a favor. Tiene la palabra el Partido Socialista. Bueno, por ser ágil, como decía la portavoz de Vox, por respeto a los vecinos que han venido y quieren intervenir en este pleno, vamos a ver si conseguimos esta agilidad y por eso no voy a leer tan bien los reales decretos y legislación que también ha leído Miguel Aiza y me limitaré a hacer una intervención más en tono político, en vez de, como otros grupos hacen para dilatar, leer y leer cosas que ya hemos leído en este mismo punto. A este respecto, y como dijimos en la Comisión Informativa, sí que nos gustaría saber, que se especificase un poco, Miguel, te lo pido, por favor, que detallases un poco más sobre el software que se va a adquirir y sobre las funcionalidades que se pretenden cubrir con este nuevo software que sin duda va a tener un gran impacto en la transparencia y en el cumplimiento de alguna normativa que es necesario que el Ayuntamiento cumpla para que los vecinos se enteren más de lo que hacemos aquí dentro. En principio ya me ha quedado claro que estos 800.000 euros de fondos FEDER digamos que hay que cubrirlos y por lo tanto por eso estamos haciendo una reserva de crédito mayor para luego poder satisfacerlos y me imagino que complementar también ese dinero. No sé si esto es así o si nos limitamos al doble de esos 800.000 que se proponen como fondos FEDER. Yo creo que ya es hora que nos tomemos en serio el cumplimiento de alguna normativa, por ejemplo la ley 39.2005 y nos empeñemos en dotarnos de instrumentos necesarios para su cumplimiento y estos medios informáticos sin duda lo son y por eso hay que felicitarse que en este caso invirtamos en ello y que hagamos por fin gala del cumplimiento del derecho a la información para los ciudadanos y la transparencia y que estas adquisiciones realmente tengan ese sentido, mejoren estos aspectos de la gestión municipal que lejos de ser baladíes son muy importantes de cara a que los ciudadanos sepan que estamos haciendo con su dinero. Sería bueno, y con esto termino, que los datos del portal de transparencia pues procurásemos actualizarlos un poco. Si se fijan ustedes, cuestiones como los presupuestos o la deuda, por ejemplo, que antes se refería la alcaldesa a ella pues no están muy bien reflejados en el portal de transparencia por no decir que en algunos casos no está nada reflejado. El propio convenio de la UNED, donde viene el problema de la UNED Senior, del que seguro que nos van a hablar después algunos de los ciudadanos que han venido a vernos, pues aparece una versión, aparecía hasta hace unos días una versión del año 2010 cuando hay una del 2017, creo recordar, que es la última, había que actualizar esos datos y esperamos que este dinero que vamos a gastarnos en esto que es necesario sirva también o redunde en beneficiar estos aspectos de la gestión municipal. Por otra parte, para no darle más vueltas al asunto y no dilatar más el tiempo, anunció que vamos a votar a favor de este punto. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues contestando las preguntas que se han planteado, les manifiesto en primer lugar, y aquí hago una defensa de la anterior corporación. Siento ser pepito grillo, pero es que hasta ahora no había ese dinero para poder contar con ello. Pero sí, la anterior corporación, fíjense, si lo tuvo en cuenta, que solicitó los fondos FEDER. ¿O se creen que los fondos FEDER no los han concedido porque sí? No, lo hizo porque la anterior corporación ya se molestó en buscar y ver formas de intentar poder actuar contra este problema que tiene el ayuntamiento. ¿Por qué se solicita esta cantidad y no otra? Se solicita esta cantidad porque, tal y como se dijo en Comisión Informativa, que fue uno de los técnicos que forma parte de la Comisión Tecnológica, ellos que han estudiado, han mirado el caso y que seguro que saben más que yo de este tema, seguramente más que casi nadie de los que estamos aquí, que para eso creo que llevan un tiempo estudiando esta posibilidad, dijeron que en otros ayuntamientos de similares características, similar población, eran más o menos las cantidades que se venían pidiendo por un sistema integral. ¿Por qué optamos por el CPD y no por un sistema cloud? Pues voy a recoger las palabras que ha dicho la portavoz de vecinos por Collao Villalba, que ha dicho que nos apoyemos y confiemos en el equipo informático de este ayuntamiento. Lo hacemos porque el equipo informático, porque el área informática ha considerado que lo más correcto en este caso no es ser cloud, sino tener un CPD en propiedad. Entre otras cosas porque no nos volvemos rehenes de la información y porque nosotros supervisamos nuestros propios datos, datos bastante confidenciales, de un carácter bastante, cuanto menos, delicado y que, por lo tanto, lo mejor es que seamos nosotros los custodios de los mismos. ¿El software que se va a incorporar? Pues, evidentemente, hay varias opciones, hay que verla, habrá que hacer una…, evidentemente, con estas cantidades, va a haber que hacer un pliego, va a haber que hacer una comisión, va a haber que mirarlo con calma y habrá que ver cuál es el más adecuado para nuestro municipio. Como ya se manifestó en la comisión informativa, que se lo manifestó el jefe de renta, que se lo manifestó Mario, en la práctica, pues al final, pues hay tres o cuatro que a lo mejor pueden cubrir todas las necesidades de este ayuntamiento. Pero, básicamente, ese software lo que va a permitir es que…, y me voy a volver a remitir a lo que dijo el técnico Mario, porque fue muy explícito cuando dijo, yo ahora mismo para hacer ciertas operaciones tengo que abrir un programa, luego otro programa, luego otro programa más y luego volver al primer programa para poder hacer la operación. Lo que se va a plantear es un sistema integral, es decir, y además con entorno web, con cosas que faciliten la vida. Y ese entorno web también va a permitir poder conectar con todos los ciudadanos, que los ciudadanos tengan más fácil acceso, porque es que ahora mismo es bastante complicado, porque a lo mejor transformar una tabla de Excel, transformarla en algo que los ciudadanos puedan acceder, pues se vuelve cuanto menos farragoso y complicado. Yo creo que, realmente, más o menos con esto hago la explicación. En cuanto a los fondos FEDER, y únicamente por si acaso, para que no haya ninguna duda, el centro de procesos de datos también estaría dentro de la solicitud de estos fondos FEDER y también entraría. O sea, que no estamos pidiendo 1.550.000, sino que estamos pidiendo 2.100.000 euros. Y la cantidad, como les digo, no ha sido una cantidad baladí, es una cantidad que se ha tenido en cuenta la comisión que está formada para la implantación de nuevas tecnologías, y en base a ese criterio que se ha manifestado, que más o menos en esos ratios nos movíamos, pues se adopta presupuestariamente. Necesitamos hacer una retención de crédito para poder hacer las licitaciones. Y ahora aquí lo que está haciendo el Ayuntamiento es ser precavido y anticiparse a posibles situaciones que se deben en el futuro. No tengo mucho más que explicar. Espero haber contestado más o menos todas sus dudas. Muchas gracias. Tiene la palabra para la posición de voto el Grupo Vox. Manifestada mi crítica previa, de nuevo, poner de manifiesto que estamos hablando de un crédito extraordinario para implantar la Administración electrónica en el Ayuntamiento de Collado Villalba. El tiempo apremia. Estamos, como digo, en tiempo de prórroga, con la ley que lo regula. Por tanto, es una necesidad a día de hoy y una urgencia, sin manifestar ni entrar de nuevo en las críticas a por qué estamos en un estadio inicial de ejecución, que sería, como he planteado anteriormente, una crítica a los cuatro años previos, desde que se implanta la ley. Sí, pero consideramos que es urgente, necesario y, por tanto, nuestro voto será a favor. Tiene la palabra Más Collado Villalba. Sí, gracias. Nuestras dudas desde el punto de vista técnico han sido aclaradas y agradecemos las aclaraciones que se han efectuado. Nosotros también confiamos en los técnicos municipales y en los informes que realizan, por lo que Más Collado Villalba votará a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Entendiendo que más o menos veo que todos los puntos han quedado aclarados, no tengo nada más que manifestar en este respecto. Yo sí, yo sí tengo que matizar dos cosas. Una, la que ha dicho la portavoz de Unidas por Collado Villalba y explicarle a la portavoz de Vox por qué esto se hace ahora y no se ha hecho antes. Podemos disponer de remanente líquido de tesorería para invertir en este ayuntamiento desde 2018. Es el primer año que el Ministerio de Hacienda nos permite invertir dinero, porque antes el nivel de endeudamiento era superior al 101% que marca la ley para poder hacer uso de este remanente. Estamos en Berlín, que se lo he dicho, y desde Berlín las cosas se ven muchísimo mejor que desde Pekín. Y eso hemos llegado gracias al esfuerzo de todos los vecinos de Collado Villalba. Y gracias a este nivel de endeudamiento tan reducido que tenemos ahora, que recuerdo a todos que es del 65,71%, podemos contar con inversiones libres en muchísima más cantidad. Los fondos FEDER salieron en mayo de 2019 y se pidieron a instancias de todos los grupos que formaban la corporación entonces. Gracias.